Voy a compartir las suculentas, todavía no han retoñado muchas, pero por ejemplo esta que está aquí ya está grandecita y es todo un placer verla y bueno hay otras que también ya están retoñando y tienen raíces, de esta bandeja solo hay como 4 que están retoñando, estas que son súper difíciles para el retoño, son súper súper difíciles, las estoy dejando en 3 bandejas diferentes, con 3 tierras diferentes porque hay hojas de las mismas en estas 3 bandejas para mirar a ver cuál es la tierra más conveniente para ellas, es la primera vez que trajo con esas plantas así que no sé, y estas son suculentas como exóticas, hay unas que son rosadas, aquí tenemos de las rojas, aquí tenemos unas rosadas, otras en bolita y bueno así, pero lo que les quería compartir en realidad es la forma más fácil de venderlas y es así, ustedes la venden así, entonces lo que pasa es que la persona se lleva la hojita y ustedes la dan a un buen precio, se lleva la hojita y la misma persona, sobre todo los niños que son tan curiosos van a ver cómo la hojita va a empezar a sacar raíces y a sacar retoños, por ejemplo en este caso, ven que ya son dos planticas y las dos tienen retoños, entonces la persona las va a poder ver crecer ahí, aquí tenemos otras que están recién trasplantadas, este arbustico no es una suculenta propiamente pero es un arbusto y es divino, es este mismo, solo que a este le está dando el sol ahí y al otro no, entonces por eso se ponen así, pero ven y lo bonito de esto es, por ejemplo esta miren, es preciosa, es que aquí tengo las que ya próximamente voy a transplantar y lo bonito es que las pueden sembrar en lo que ustedes quieran, pueden utilizar cualquier cosa, en este caso estoy utilizando materas de cemento, en este caso estoy utilizando una olla de barro, en este caso estoy utilizando una corteza, en este caso estoy utilizando un recipiente de vidrio que al principio era un cenicero, pero pues nosotros no lo vamos a usar como cenicero porque no fumamos, así que está mejor así, quienes tienen de esta suculenta, wow, es una planta muy agradecida y muy fuerte, es una planta muy muy fuerte, resiste muchísimo, pero también es delicada a la hora de que no pueden dejar que la tierra toque las hojas, porque si no se van a podrir, por eso tienen aquí como un espacio, un espacio aquí, pero por lo demás esta planta es muy resistente y es muy linda, así que yo vendería toda la matera, no las he sacado a la tienda, la verdad es que las he tenido acá, porque a veces me apego a las matas y no quiero venderlas, pero por ejemplo esta está lista para vender y es, encuentran tres plantas diferentes y si le ponen una hojita de alguna otra suculenta por ahí para que siga creciendo, estaría bien, y tiene ollitas y un muñequito en barro, entonces este ya sería un super regalo y sobre todo muy lindo porque se ve que tan húmeda está la tierra o si le hace falta algo, entonces, por ser transparente, y por ejemplo en este caso pues tenemos más en ollas de barro, también tenemos nuestras materitas principales para ir trasplantándolas, y un cerdito también en arcilla que está recién pintado, que me lo habían regalado, estaba un poco feo y yo lo pinté de este color, muy fácil, con pintura normal de agua y voy a trasplantar una matica acá, aquí por ejemplo tengo más hojas y tengo esta que es una hermosísima, a mí me encanta esta, que es esa misma que tengo allá, es una enredadera y crece muchísimo pero depende mucho de la cantidad de tierra o de lo grande que sea la matera, si la matera es pequeña la planta se va a mantener pequeña, es lo mismo que pasa con las suculentas, si las cambias a una matera más grande van a empezar a crecer mucho más, entonces aquí están estas, que estas si todas están a la venta, todas las de estas están a la venta pero yo las vendo con materita incluida, si de pronto desean alguna suculenta o si desean alguna matera, les dejo la página, la tienda artesanal en la cajita de información, ustedes pueden pasar, pueden revisar que desean, ahí están todos nuestros productos y pueden escoger lo que ustedes quieran, tenemos productos nuevos como las velitas que son súper bonitas, son un detalle exclusivo, son muy lindas y también tenemos otros productos como lámparas y jaboncitos y bueno todo lo que tiene que ver con materas en diferentes materiales, por ejemplo esta es una suculenta muy bonita pero es muy delicada, es muy bonita porque como ven tiene las punticas rosadas, pero es muy delicada porque no se puede tocar porque si no se le van a empezar a caer todas las hojitas y va a quedar así, si se dan cuenta aquí tiene un pedazo en el que no tiene hojitas y no es normal, solo que al transplantarla se le van cayendo, entonces hay que dejarla quieta y no tocarla ni manipularla mucho, las demás son un poco más resistentes, por ejemplo esta es una planta muy linda y muy resistente, entonces eso era todo por este video y nos vemos en un próximo video, adiós.